Modernizar el entorno urbano o embellecer uno de los principales accesos a la ciudad. Son algunos de los objetivos del nuevo proyecto en el que ya trabaja el puerto de Cartagena. Y lo que se trata es de remodelar todo el tránsito, donde pasamos detrás de unas vallas industriales con los contenedores, pues hacer aceras y hacer pavimentos y entornos, la misma estética del entorno que tenga aspecto urbano. Con una inversión cercana al millón de euros se realizarán diferentes mejoras como la creación de vías, la renovación del alumbrado, eliminación de vallas o ampliación de zonas de ocio. Incluso una vía ciclable, al lado de una vía para corredores, para runners, y una vía para peatones, para aviandantes. Entonces, es un tramo de unos 1.500 metros, de los cuales los 800 pueden ir a estas condiciones. Es ir progresando, haciendo un poco más urbano y más a los usos de los tiempos, lo que es el paseo habitual de las personas. De cara al próximo año ya hay nuevas actuaciones sobre la mesa. Algunos de los esfuerzos se centran en conseguir parte de los espacios que pertenecen a la Armada. También la puesta en valor de zonas como el Faro de Navidad. Desde lo que es el club náutico, el chalé, hasta Navidad, que es un aspecto para pasear, muy agradable, muy entorno marítimo, pues intentar dárselo también a esa zona. Es decir, transformar lo que ahora es una carretera un poco desatendida, además, pues darle un aspecto urbano, igual que estamos haciendo en la zona de Santa Lucía, en la zona de Curra. Otra de las infraestructuras previstas permitirá a los cartageneros y visitantes disfrutar del mar desde una perspectiva diferente, con la creación de un paseo sobre el Rompeolas.